¿De qué año es esto? Para que veas que son... O sea, son cosas, papeles antiguos. Ahí está mi DNI. Fijate... Como esto... Colegio Nacional Revolución de Mayo, ¿ves? Cuando fue lo de Walter Bulacio. J.E. Lozano es el que firma. Ministerio de Justicia y Educación. Bueno, es una escuela pública la Revolución de Mayo. Es la nocturna Revolución de Mayo. Que de día se llama Manuel Belgrano, el colegio. 1990. Cuando fue lo de Bulacio. Yo te decía... Te venía explicando... No solamente que no te mentía, sino que cuando ocurre la primer nota que hago... La hago en el recital... En referencia del recital de obras de los redondos. Un obras anterior... Al caso Bulacio yo voy y cuando fue el caso Bulacio fui de vuelta, pero me quedé afuera. No pude entrar. El otro recital sí. Entré de hecho con mi novia, con la novia que estaba en ese momento. Que iba a la misma escuela que yo. Y... Mismo secundario nocturno. O ella iba de mañana y yo iba a la nocturna. Una cosa así. Sí. De hecho era así. La cuestión es que... ¿Cómo que se llama? En ese momento... Arranco con el tema de las notas... Las notas esas. Después, aparte, yo venía a estar con Dulce y Lara. En el Revoluta estaba con Valentina... Pero la mexicana, no con Valentina la... No con Valentina Mostajo, en ese momento. Y... Después me mudé con Eleonora. Que es cuando... No sé. Me hago amigo del amigo de Foguil. De Quique Foguil. Nada, o sea... Fijate que curioso como entre los papeles de mi abuela, de mi abuelo y los míos. Estos son los míos. Aparecen todos los apellidos políticos. Santillán. Lozano. En fin. Etcétera, etcétera. Podemos seguir así toda la vida, ¿no? Porque... Más claro de que fue todo premeditado, imposible, ¿no?